Alto mando militar de Estados Unidos dice que no es imposible la posibilidad de que haya un conflicto nuclear de Estados Unidos contra China y Rusia. Esto es un incidente mayor, es el cuarto día consecutivo en que se producen estos vuelos que son un reto directo a Taiwán. Taiwán se prepara para un conflicto a gran escala con China. La isla advierte la fecha en donde se podría dar la invasión de China. Estamos muy preocupados de que China va a lanzar una guerra contra Taiwán en algún momento, aunque la amenaza no puede ser imminent en este momento, pero puede haber algunas condiciones. Hablamos con Xi sobre Taiwán. Nos acordamos, nos abrimos del acuerdo de Taiwán, eso es lo que estamos, y nos hemos hecho claro que no creo que debería hacer nada más que abrimos del acuerdo. China Tensión diplomática entre Rusia y Estados Unidos. Senadores en Norteamérica le piden a Joe Biden la expulsión de diplomáticos rusos. Estados Unidos revela la actualización de sus ojivas nucleares en las últimas horas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, y aquí los actualizamos de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Estas son las noticias más importantes del momento. Taiwán se prepara para el conflicto militar con la República Popular de China, y así de a poco se va filtrando información de medios corporativos como la ABC News, que ha publicado recientemente declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Hu, que asegura que las relaciones entre China y Taiwán han aumentado considerablemente, por lo que Taiwán ya se está preparando para una posible guerra con Pekín. Y esto sucede días después de que aviones militares de China sobrevolaron el espacio de la isla. El diario Hispán TV dice que Taiwán se está preparando para una posible guerra con China, días después de que un número récord de aviones militares chinos volaron sobre el espacio aéreo de Taiwán. En una entrevista que fue realizada por el portal de noticias La ABC News, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Hu, advirtió que las tensiones entre la isla y China se han aumentado considerablemente, por lo que Taiwán está preparándose para una posible guerra con Pekín. En este sentido, la isla de Taiwán invitó a Australia a intensificar un intercambio de inteligencia y la cooperación en seguridad con Taiwán. Cito las siguientes palabras del funcionario del gobierno de Taiwán. Nos gustaría participar en intercambios de seguridad o inteligencia con socios de ideas afines, incluida Australia, para que Taiwán esté mejor preparada para hacer frente a la situación de guerra, destacó Hu, funcionario del gobierno taiwanés. También en estas declaraciones de Hu, puso en relieve que si China lanzara una arremetida real contra la isla, Taiwán estaría comprometida con repelerlo hasta el final para luego agregar que la defensa de la isla está en sus propias manos y que China también sufriría tremendamente ante esta posible agresión por parte del Ejército Popular de Liberación de China. Las declaraciones del diplomático se han presentado luego de que la Fuerza Aérea de China enviara en esta misma jornada 56 aviones de combate, incluidos cazas J-16 y bombarderos H-6 cerca de Taiwán y alertó que responderían a todo intento separatista de la isla con apoyo de Estados Unidos. Señoros y señores de noticias de última hora, las cosas están subiendo de nivel y quizás están en su peor momento en más de 40 años y es la situación más difícil para la isla. Lo más inquietante es que todo parece sería para 2025 la incursión de China a la isla. Por otro lado de la información, Tzu Kuchien, el ministro de Defensa de Taiwán, ha enfatizado este miércoles que las tensiones militares que se tienen entre China y Taiwán se encuentran en la más grave desde hace 40 años, desde que el funcionario se unió al ejército. Conforme al ministro taiwanés, se dice que China sería capaz de montar una invasión a gran escala para el año 2025 en contra de Taiwán. Ahora también tiene la capacidad, pero no lo llevará a cabo, ya que tiene que tomar muchas otras cosas en consideración sobre las consecuencias que podría acarrear una arremetida de esta forma y las consecuencias a nivel internacional con los aliados que apoyan a Taiwán. Bueno, pero es de destacar que la República Popular de China y Taiwán viven una escalada de tensiones por distintas razones. Por ejemplo, una de ellas es los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas que se oponen al principio de una sola China y el apoyo militar y político que recibe la isla de Estados Unidos que, por supuesto, no le gusta a China. Ante estas provocaciones, según El Dragón Rojo, el gigante asiático ha aumentado en los últimos meses sus actividades militares cerca de Taiwán para manifestar su rechazo a las políticas separatistas de los gobernantes en Taipei, bajo la alianza con Estados Unidos, que es su mayor proveedor de armas para su defensa. Pero presten mucha atención porque hemos podido establecer que el presidente Biden, en las últimas horas, ha dicho que ha conversado telefónicamente con el presidente de China, Xi Jinping, y según el presidente de los norteamericanos, dijo que se comprometió a respetar Xi Jinping el acuerdo con Taiwán, dando a entender que las relaciones diplomáticas con Pekín han ido mejorando y también espera que el futuro de la isla sea determinado por medios pacíficos para afrontar estas problemáticas. Pero este desafío en la isla, el gobierno de Taipei, ha planeado destinar 9 mil millones de dólares a la compra de armas durante los próximos cinco años ante la gran amenaza que representa China. El partido de la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-huen, ha señalado como prioridades en su agenda de modernización de las Fuerzas Armadas el aumento de gasto militar y cuenta con una amplia mayoría legislativa, por lo que se diría aprobado estas partidas. El portavoz del Ministerio de la Defensa chino, Hu Qian, reiteró que Taiwán es parte del territorio sagrado e inalineable de China, advirtiendo que Estados Unidos está jugando con fuego, enviando aeronaves militares a la isla sin permiso de Pekín. La advertencia de China llega en medio de la escalada de tensiones entre Pekín y Washington por el tema de Taiwán. La isla es autogobernada desde el final de la Guerra Civil de 1949 y cuya soberanía reclama el gigante asiático. Desde la isla también se ve con preocupación la tensión en ambos lados del Estrecho de Taiwán y en esta misma línea el ministro taiwanés de exteriores Job Zekhu, señalado por Pekín como un separatista, ha dicho que la posibilidad de una guerra con China es totalmente real. China ha denunciado sistemáticamente las provocaciones de Washington y su postura al apoyo militar y contactos diplomáticos hacia el actual gobierno de Taipei. Por ello, advierten que está en la lista para entrar en guerra si tratan de impulsar la independencia de la isla de Taiwán. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. Nos vamos para Estados Unidos. Allí hay tensión porque en las últimas horas senadores congresistas le han pedido a Joe Biden que decrete la expulsión de 300 diplomáticos rusos. En una carta que le enviaron al presidente Joe Biden, los senadores, hablamos de Bob Menéndez, Mark Warner, los republicanos Jim Ruiz y Marco Rubio aseguraron que Rusia ha contado durante mucho tiempo al personal local y calcular el número de los diplomáticos norteamericanos permitidos. La misiva hace señalamiento de que hay 400 diplomáticos rusos, mientras que 100 diplomáticos estadounidenses solamente hay en Rusia. En la carta a Biden dice lo siguiente por parte de los congresistas. Esta desproporcionalidad en la representación diplomática es inaceptable. En consecuencia, Rusia debe de emitir suficientes visas para acercarse a la paridad entre el número de diplomáticos estadounidenses que sirven en Rusia y el número de diplomáticos rusos que están en los Estados Unidos, manifestaron los senadores en su carta. Hasta el momento, el gobierno Biden y el Departamento de Estado no han respondido a esta solicitud. Recuerden que en mayo el Kremlin ordenó a la Embajada de Estados Unidos en Rusia a reducir su personal en un 75% y además que dejen de emplear a los rusos. Rusia también advirtió que la negativa de Estados Unidos de emitir visas a uno de sus diputados para participar en la Asamblea General de la ONU no quedará sin respuesta. La tensión entre Estados Unidos y Rusia está aumentando, mientras que la administración de Joe Biden amenaza con adoptar un tono más duro con Moscú, alegando la supuesta interferencia electoral de Rusia y la crisis de Ucrania, entre otros puntos que están en la manzana de la discordia. Moscú acusa a Washington de que se aprovecha de cualquier suceso para generar propaganda como la rusofobia en el mundo y de este modo incidir en la opinión pública. Estados Unidos en las últimas horas ha revelado el número de sus ojivas nucleares por primera vez desde el año 2017. Según la AFP, mucha atención porque Estados Unidos contaba con apenas 3.750 ojivas nucleares en el 2020, pero según un comunicado que se ha programado este martes, se trata de la primera vez desde el 2017 que la nación norteamericana ha revelado los datos de su arsenal nuclear después de la última publicación de las cifras en septiembre del 2017. El expresidente Donald Trump había prohibido difundir este tipo de estadísticas. El Departamento de Estado declaró que el número revelado en una reducción de un 88% en comparación con las 31.255 ojivas nucleares que la nación poseía en 1967 en los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Asimismo, se dice que la nación norteamericana tiene 72 ojivas nucleares menos que en 2017, 55 menos que en 2019. Cito las siguientes palabras. El crecimiento de la transparencia de los arsenales nucleares del Estado es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos los compromisos del Tratado de No Proliferación Nuclear y esfuerzos para abordar los tipos de armas nucleares, incluidas las desplegadas y no desplegadas, estratégicas y no estratégicas, dice el comunicado del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a los datos, el Instituto Nacional para la Paz de Estocolmo, en enero del 2021, Estados Unidos tenía 5.550 ojivas nucleares, mientras que Rusia disponía de 6.255 y 4.630 almacenadas, China poseía 350, el Reino Unido contaba con 225 ojivas nucleares y Francia con 290, por su parte, la India tenía 156, Pakistán contaba con 165, Israel 90 y Corea del Norte aproximadamente entre 40 y 50 ojivas. Estas cifras incluyen los arsenales nucleares retirados que no figuran en el informe del Departamento de Estado. Atención, información del momento. Mucha atención porque esta noticia es relevante, amigos de Noticias de Última Hora, porque se ha establecido según medios internacionales hace pocas horas. Un alto general estadounidense emitió una dura advertencia el pasado miércoles, haciendo referencia a que existe una posibilidad real de que Estados Unidos termine en un conflicto nuclear con China o Rusia. Pero ¿de dónde sale toda esta hipótesis? La evaluación y las estadísticas se producen cuando Estados Unidos y Rusia han extendido el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas durante 5 años. También hace pocas horas el almirante Charles Richard, jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, enfatizó que si bien la perspectiva de un conflicto nuclear tiene mucho de dónde cortar, no es imposible, especialmente en una crisis como la que actualmente vive el mundo de haber un conflicto nuclear entre Estados Unidos, China o Rusia. Este año recordemos que fue publicado un artículo en la edición del Instituto Naval de Estados Unidos, según un informe de la cadena Fox News. Richard también le pide a los líderes militares y federales que se imaginen que vean los métodos estadounidenses para frustrar toda acción agresiva de sus rivales. El almirante también advirtió que China y Rusia comenzaron a desafiar agresivamente las normas internacionales de las formas no vistas desde el apogeo de la Guerra Fría. El almirante también citó el aumento de los ataques cibernéticos, amenazas en el espacio, así como su inversión en armas avanzadas como armas nucleares. Agrega que la adaptación y la adquisición de capacidades estratégicas por parte de la Federación Rusa y por parte del Dragón Rojo es el testimonio del progreso que pudieron lograr y que son preocupantes. Cito las siguientes palabras del funcionario, China continúa dando saltos tecnológicos en recursos en todos los dominios, en todas sus armas convencionales. Continúa invirtiendo recursos significativos en sistemas avanzados de misiles hipersónicos, así como expande sus capacidades espaciales y antiespaciales, escribió el general almirante. Aunque China ha mantenido la política de no utilizar por primera vez las armas nucleares desde la década de 1960, no obstante, persigue el desarrollo de capacidades mucho más avanzadas. Cito más palabras del funcionario. Existe una posibilidad real de que una crisis regional con Rusia o China se convierta en un conflicto que involucre armas nucleares en el mundo. Si se dan cuenta de una pérdida convencional, amenazaría al régimen o al Estado. En consecuencia, el ejército de Estados Unidos debe de cambiar su posición principal de que el empleo nuclear sea una posibilidad muy real y actuar para abordar y detener esta realidad en el mundo. No podemos abordar la disuasión nuclear de la misma manera con las otras naciones. Ser expertos y podemos desarrollar para el entorno dinámico que enfrentamos, dijo el almirante el martes. El secretario de Estado de Estados Unidos, estamos hablando de Anthony Blinken, también habló desde la Casa Blanca que el Kremlin ha extendido un nuevo tratado de reducción de armas estratégicas por cinco años. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido a salvaguardar a los estadounidenses de las advertencias nucleares Restaurante Liderazgo de Estados Unidos en el control de armas y la no proliferación, dijo en un comunicado, cito las siguientes palabras. Estados Unidos dio el primer paso hacia el cumplimiento de esta promesa de extender el nuevo tratado de estar con la Federación Rusia por cinco años, agregó. El nuevo estar se firmó este año, en 2010, poco después del final del tratado de estar entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, firmado por Barack Obama y Nimitre Medvedev en 2010, y efectivamente a partir del 2011 se representa una considerable reducción de los arsenales nucleares de ambos países. Estamos hablando de que cada uno podría tener unas 1,550 ojivas al mismo tiempo operativas y una reducción considerable respecto al estar uno que permite 6,000 ojivas, además de establecer límites balísticos intercontinentales y lanzamientos de submarinos y bombarderos con capacidad nuclear, número que sin embargo todavía es insuficiente para destruir la tierra varias veces. Después de que el gobierno del expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Tratado de las Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, el nuevo estar es el único y último pacto de reducción de armas que queda entre antiguos rivales de la Guerra Fría. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en las últimas horas. También buscar el control de las armas para reducir los peligros del moderno y creciente arsenal nuclear de China, dijo Blinken en un comunicado en las últimas horas. Llegamos a la parte final de nuestro video. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario, una cajita de respuestas. Si creen que tiene utilidad este video, por favor nos acompañan con el manito arriba y muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga, bendiciones para todos.